Buenas a todos gente con ustedes, Xcurasomen un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a ir con la guía de otro Pokémon avanzando ya en la Pokédex de los Pokémon S Y le vamos a traer a Gengar Realmente se han olvidado hablar de Gengar, ya que es uno de los Pokémon que regalan Al tercer día de Login en general, le regalan un Ghastly Y es un muy buen Pokémon Antes de continuar, obviamente darles la gracia a todos chicos por las nuevas suscripciones, por sus comentarios, por todo Espero que les siga gustando este contenido y que sigan apoyando el canal, muchas gracias Gengar como vemos tiene un racial value de 500, es bastante bajo para hacer una tercera evolución Pero eso no lo hace malo, de tipo fantasma y veneno Tienen muy buenas debilidades y un par de resistencias O sea, al revés, tiene un par de resistencias y muchas debilidades Realmente O bueno Perdón, me confundí Tiene buenas resistencias y un par de debilidades Ahí sí Un Pokémon muy bueno chicos, en fin y al cabo, en cuanto a tipos Son mayor enemigos el tipo tierra, pero no está tan meta que digamos Y Gengar realmente, bueno Realmente no es metagame, al menos en mi server Estuvo al principio, pero eso ya no va a ser Acá el top ya está totalmente valleneado Vallenístico Me sorprendería la verdad ver algún Gengar Pero vamos a hablar de él, porque es uno de los primeros Pokémon Rango S que nos regalan Y se me olvidó hablar de él De hecho, hay gente nueva en el juego que necesita saber de Gengar Porque el primer Pokémon que te regalan, después del segundo que tú sacas, creo que es Mew Entonces sí, bien importante y efectivamente no está Gengar en ningún equipo Aún así, vamos a hablar de él Es un gran Pokémon Como digo, tiene un racial value de 500 Tipo Fantasma Veneno El mío es de naturaleza Nauti Pero los que recomiendo el juego son Tímido, Hasty, Modest y Mild Yo recomiendo el Modest ¿Vale? El Modest o el Tímid Cualquiera de los dos Y en base a eso, el objeto que le vamos a poner también Uno que le maxee la velocidad O otro que le maxee el ataque especial Cualquiera de los dos te sirve ¿Vale? Eso sí Yo aquí debo agregar que yo lo escogería Tímido Si me dijeran a escoger uno Por lo que vamos a ver después en la esquina Estas son estadísticas bases en el nivel que lo tengo yo Que es el nivel 43 Con unos IVs horribles Los Bonds que tienen son con Duskul, Eji, Slash y Freelish Uno solamente con Criogonal Otro con Coffin, Crocun y Benipide Y otro que el más difícil de sacar Con Zoro, Asandil y Snissia ¿Vale? Bueno, hablamos de la naturaleza En lo IVs, bueno Lo IVs es lo que tú vas a buscar con Gengar También depende mucho de tu naturaleza Si fuiste por una naturaleza tímida Te aconsejo que vayas por Speed Ataque especial Las dos defensas y el HP Si fuiste por una naturaleza modesta Te sugiero que vayas por ataque especial Speed Las dos defensas y HP Cualquiera de esas dos te sirve Tu Breakthrough, bueno Lo máximo que puedas Obviamente la estrella es con la máximo que puedas Sobre todo si es que es uno de tus Pokémon principales Pero no recomiendo mucho gastar en él Porque yo creo que Gengar es uno de los más cambiables De todo lo que vas sacando en el juego La skill, aquí llegamos a su fuerte ¿Vale? Tiene la habilidad Leak Que tiene chance 30% de aplicar Fear ¿Vale? Ahí vamos a explicar lo que es el Fear Caduce Energy Que se toma por ataque especial Que absorbe un poco HP del enemigo 30% y se lo da como el FST a la Gengar ¿Vale? Tiene en su ataque especial ¿Vale? Tiene el Shadow Ghost Que tiene 35% de chance De hacer que el oponente entre en Fear por dos turnos Y el Fear es un efecto negativo Que reduce el ataque especial En 40% El ataque físico en 40% Y la regeneración de Furia en 50% Esto está muy bien Y al fin tenemos la pasiva Que en este caso se llama Fear Que hace que cuando ataquemos enemigos En el estado de Fear absorbe 202 de Rage ¿Vale? Esto está muy bien Y además si lo tenemos de 8 estrellas Le reduce O sea, le baja el daño al enemigo En un 20% O sea, no hace menos 20% de daño Es un Pokémon que se puede jugar Un equipo de control muy bueno Porque como ven El estado de Fear Le hace que cueste Que los enemigos carguen Su habilidades especiales Que en este caso La letal skill Además que esta afecta A todos los enemigos Así que eso está muy bien Las habilidades son singles Pero su letal es a todos los enemigos Y su Fear realmente Para partir, chicos Es muy bueno Este Pokémon tuvo en el meta Sobre todo al principio Pero después obviamente La gente lo fue desplazando Por lo que tenemos ahora establecido ¿Vale? Es un gran Pokémon, chicos No lo miren a mal Es un gran Pokémon El OEB es bueno Yo aquí lo tengo en Stage 2 Porque lo usé un poco Para incrementarle su stat base Obviamente si es su personaje principal Ojalá tenerlo lo más subido posible Pero todos sabemos que Farmer estas monedas Cuesta un montón Y el potencial Bueno Estamos viendo que tiene Un dibujo distinto Vale, acá Bueno Tenemos para encantar El ataque básico Y tenemos este Para mejorar Las eficientes tipos Pero este está más abajo Entonces si o si Vamos a tener que Mejorarle el ataque básico ¿Vale? Así que aquí da lo mismo Subir esto Subir esto A lo máximo que puedas Y después obviamente Llegar al final Pero es importante Estar skill, chicos Porque nos da Recuperación de Rage Y lo que queremos nosotros Con Hengar Es spamear su ulti Su letal skill Para meterle fe A todo el equipo enemigo Y que el enemigo No nos puede atacar Con sus habilidades letales ¿Vale? Este es un equipo Con Criogonal De Yellow Control Más que nada Criogonal Articuno Con Dusnoir Con Mew Que también lo regalan Que también lo vamos a ver pronto Con Mew Y con Meganium Incluso Te puede funcionar Bastante bien el equipo Bastante troll Tengo que decirlo Muy troll Pero funciona Bueno Los trinkets Lo mismo que todos los Pokémon En el objeto Bueno Aquí la cosa cambia Vamos a revisar Los objetos Del De Hengar Los que más le sirven Todo depende de la naturaleza Por ejemplo Si tú fuiste Por una naturaleza Modesta Te sirve El Electric Power Booster También te aumenta El Speed Pero no tanto Si fuiste Por una naturaleza Tímida Tímida La Roca del Rey La Roca del Rey El mejor objeto de Speed Vale Te puede ayudar muchísimo Vamos a ver ¿Cómo está el de último fantasma? Aquí está el Spell Tag Que no incrementa el HP Y el Speed Y además el daño de nuestra Esquil en 5% Bastante bien El Fairy Storage Device También es un objeto Muy bueno Que no incrementa El daño especial Y la reducción De defensa especial Del enemigo Muy bueno De los objetos azules Tenemos La Absorb Que no incrementa El ataque especial Y el crítico Puede venir bien Un poquito de crítico Nunca es malo Tenemos también La Lust to Surf Que no incrementa El HP Y el ataque especial La Scope Lens Si lo llevas modesto Te puede servir Ese crítico Que tiene Te puede ayudar Si es que no tienen Nada mejor Y en lo más básico Tenemos Bueno Yo lo ocuparía Con Raper Cloth Que nos da Speed Raper Cloth Y acá está El Gripped Dream O sea El Wiped Dream Vale Para una naturaleza Para una naturaleza Modesta Entonces Para recapitular Tenemos El Electric Power Booster La Roca del Rey La Fairy Storage Device El Spell Tag La Absorb La Scope Lens Solamente si va Full ofensivo Si va tímido No te la recomiendo Pero si es lo único Que tiene O lo mejor Que tiene Está bien La Wiped Dream La Raper Cloth Vale Bueno Gengar Quizá uno Uno de los que se cambia Más rápido No aguanta mucho Hay que decirlo No aguanta mucho Y el meta Realmente está Muy en contra De él Realmente no es porque Tenga nada Marcado Como debilidad Pero todo lo que hay En el meta Es más fuerte Que él Lamentablemente Gengar Eso sí Si es lo que tienes Ocúpalo Es un muy buen Pokémon Pero si piensas Armarte Y seguir el meta Realmente Súbelo Pero no gastes Muchos recursos Así que eso Para recapitular Chicos Naturaleza tímida O modesta Cualquiera de las dos Sirve Yo me iría más Por la tímida Por lo que les dije Para empezar a meter Los Fears más rápido Como objeto Bueno Ahí ya depende De lo que tengamos Cada uno Pero Si fuera por escoger Yo Escogería La Roca del Rey Para más velocidad O incluso El La Storage Fade La Fade Storage Device Creo que son Los mejores Para quien Gana mi gusto ¿Vale? Así que eso Chicos Gracias por todo Gracias por todo El apoyo Espero que les guste El video Que les de like Suscribirse para más Realmente Las interrupciones Pero he dormido Horrible Así que Nada que hacer Cualquier cosa En los comentarios Chicos Cualquier contenido Que esperen Que se necesite También Déjenlo en los comentarios Podemos hacer Como en el video pasado Donde hicimos un video Exclusivamente Para ver Que Pokémon es Y sacar De la caja Que nos dan Cuando sacamos 100 Pokémon Perdón Cuando hacemos 100 tiramos Así que eso Pues chicos Cuídense mucho Gracias por todo el apoyo Suscríbanse para más Siganme en mis redes sociales Y cuando este video Se esté subiendo Y cuando tú Lo estés viendo El día de hoy Lo más probable Es que esté en Twitch Así que Anda a darme tu follow Acompáñanos en el chat Y Pásalo bien con nosotros Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Adiós